Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo menú para GTA V Line en PC Llamado Maximus en su versión 1.8 Es un menú bastante, bastante nuevo Y la verdad es que lo están actualizando con bastante frecuencia Y os voy a enseñar un poquito las opciones que trae Se controla con el teclado porque es un menú que se inyecta No es que lo tienes que instalar en la carpeta dentro del juego Y ahí simplemente se inyecta Es un menú de pago pero aún así os recomiendo que lo veáis Porque merece bastante la pena Y bueno, tiene opciones que están muy bien Y bueno, antes de empezar a enseñaros lo que es el menú Quería deciros algo que ha pasado en las últimas horas con el canal Y es que me han metido otro strike Como sabéis hace bastante tiempo El de Senhases me metió un strike Entonces me quitó funcionalidades del canal Y no podía pues por ejemplo monetizar los vídeos y demás ¿Vale? Durante 3 meses Es decir, yo no estuve ganando nada con YouTube durante 3 meses Y bueno, ahora que ha pasado Que el creador del Power me ha metido un strike Por subir el Power 7.9 Y bueno, algo que, pues lo que sale Es que este vídeo ya no está disponible Debido a una reclamación de derechos de autor Realizada por Jefferson Gómez Feitosa Madre mía Derechos de autor por un mod menú Es que ya YouTube está rotísimo Pero bueno, simplemente lo que me han hecho en este caso En este aviso Me han quitado el vídeo Y bueno, he quitado yo también el Power 10 Porque seguramente habría denunciado también ese vídeo Y seguramente en las próximas horas Me habría metido otro aviso más Y a lo mejor me quitan funcionalidades Porque en este caso No me han quitado la monetización Por ahora, ¿vale? Y bueno, pues sigo teniendo lo mismo que siempre Simplemente pues tengo un aviso Y me han quitado el vídeo Seguramente lo que haga es que lo suba a otra plataforma O alguna historia, ¿vale? El vídeo y el Power 10 O lo suba a la web o alguna historia Eso os lo avisaré por Twitter, ¿vale? Por si lo queréis ver Porque, hombre, merece la pena Y bueno, simplemente avisaros de eso Porque veo que es algo necesario Avisaros de que, bueno, pues tengo un aviso Y que si me meten dos avisos más Pues el canal me lo cierran, ¿vale? Así que simplemente eso Bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Se abre con el asterisco Se llama Maximus Está la versión 1.8 Y como veis es un mod menú de pago Si no recuerdo mal Cuesta 15 euros Y si lo comparas con un mod menú Con el anterior que subí de pago Si no recuerdo mal Costaba 65 euros Así que si lo comparas ahí Pues, hombre, merece bastante la pena Pagar 15 euros en vez de 65 Aunque ya os digo que Por ejemplo el Gradient Que es un mod menú gratuito Funciona muy bien Y tiene más o menos lo mismo que este Bueno, este tiene algunas cosillas más Pero el Gradient es gratuito Es lo bueno que tiene Bueno, os voy a enseñar un poquito Todo lo que trae Como veis Me voy a bajar del parapente este Del triciclo este Hostia, que no tengo algún mod Vale, me lo activo Pim, pam Lo de que no te siga la policía Fuera del radar Es para que no te vean los otros jugadores ¿Vale? Que esto está bastante chulo Porque no te ven en el minimapa Otros jugadores de la partida Luego también tienes el mod invisible Que como veis Pues no se te ve nada ¿Vale? Estás invisible Supersalto Superman Y ni player ¿Vale? Que es aquí Pues tu personaje se hace más pequeñito Luego tienes la radio en el móvil Suicidarte Cambiarte de look Como veis Aquí pues me acabo de cambiar de look Y bueno Pues está bastante bien Como veis Ahí hay supersalto Y demás Luego ¿Qué tienes? Opciones para jugadores Pues aquí la verdad Es que está bastante completo Y es algo que han metido En la última actualización Como veis Ahí podemos ver la vida Si está en un vehículo La velocidad del jugador Distancia Y demás Podemos darle coches ¿Vale? Como veis Pues está bastante bien Darle coches a tus amigos Incluso puedes ponerle El chorro de agua ¿Vale? Como veis Ahí el chorrito de agua A jugadores O explotarlo O congelarlo O darle bolsitas De 2000 ¿Vale? Que como veis Ahí pues te da las bolsitas Y le puedes dar dinero A tus amigos Luego también le puedes poner Una rampa al jugador ¿Vale? Al coche ¿Vale? Que esto es lo que hace Es que bueno Le das y te pone una rampa Spawnear bodyguards No sé por qué El personaje ahora Me está dando vueltas Se me ha debido de buguear Se me ha debido buguear El personaje Madre mía Bueno ¿Qué más opciones Le puedes poner a jugadores? Pues clonar el jugador Spawnearle guardaespaldas Como veis Que le protegerán Spawnearle enemigos Darle todas las armas Como veis Me acabo de dar todas las armas Y tengo aquí pues Pues armas incluso Del campaña ¿Qué más? ¿Qué más trae por aquí? Pues el tema de las armas Que le puedes poner a tu jugador El munición infinita Arte las armas Munición explosiva Como veis Si disparo Pues tengo munición explosiva Fire ammo Que es que tus balas Tienen fuego Explosive melee Que pegas puñetazos Y patadas Y son explosivas Y el rapid fire Y demás ¿Vale? Lo típico Luego también ¿Qué puedes hacer? Puedes spawnear coches Y puedes que los coches Que spawneas Que estén mejorados Y spawnear Spawnearte dentro del coche Y algo que eso Que está bastante bien Es que va Muy rápido ¿Vale? O sea Spawnear los coches rapidísimo Y es un menú Que algo que me gusta muchísimo Es que Es muy fluido ¿Vale? Va muy bien Y bueno Pues como veis Puedes spawnear los coches Que quieras ¿Vale? Con una velocidad Pues bastante grande Luego ¿Qué más? Puedes El tema de los coches Ponerle good mode Que el coche Siempre tenga el motor Encendido El hornbox Que simplemente Con el mando Le das Al R3 Y lo que hace Es que Tienes una super velocidad ¿Vale? Y bueno Pues está muy bien Luego pues puedes Que el coche conduzca Por encima del agua Cambiar el color Del coche Reparar el coche Mejorar el coche Abrir las puertas Cerrarlas Y mil cosas En este caso Creo que no funciona Esto de abrir las puertas Y cerrarlas Pero antes si me funciona Debe ser que se ha bugueado O en este coche No funciona Que eso suele pasar Bastante Luego aquí tenemos El tema de los Santos Custom Que también está muy bien Para yo que sé Mejorar piezas del coche Teletransportarnos A sitios Como el Monte Chiliad O el Maze Bank Y como veis Pues va bastante bien Luego el tema Del mapa Podemos cambiar Las horas Y el tema Del clima Y demás ¿Vale? Y luego tenemos Opciones abusivas Que es por ejemplo Algo que os voy a enseñar ahora Que voy a Hostia, hostia Me acabo de caer ¿Vale? Voy a caer por aquí Y os voy a enseñar un poquito Como funciona esto Que es como El Traffic Control De PS3 Pero bueno En este caso Está hecho así No sé porque este coche Se me ha Se me ha bugueado Aquí un poco Voy a quitar otras opciones Al parecer se me estaba bugando Un poco ¿Vale? A ver si consigo sacar el coche De aquí No, no deja Vale, perfecto Pues se spawne otro coche Y no hay problema Un Adder Por ejemplo ¿Vale? Y os voy a enseñar esto Porque mola bastante Voy a poner el coche Con good mode Porque si no Me va a reventar Y esto Pues está bastante bien Porque tú vas pasando Y por ejemplo Todos los coches Es que mirad Todos los coches Que están a nuestro alrededor Explotan ¿Vale? Como veis Si no tienes good mode Pues vas a salir volando Y bueno Como veis Todos los coches Van explotando O sea Es una bestialidad Esto no Cualquier No todos los momenus Lo traen Y bueno Pues este Estaba bastante chulo Porque lo traen Luego también Tenemos el tema Para borrar los coches Según nos vamos acercando A ellos ¿Vale? Que esto pues está bastante bien Para quitar lag En el caso de que tengamos Un ordenador Pues bastante malillo Pues de esta manera Reducimos el lag Luego también Para explotar los personajes Como veis Pues van explotando No explotan el coche Sino los personajes Y bueno Pues si están por la calle Pues también van explotando ¿Vale? La verdad es que es La leche O sea Pues hacer aquí Una masacre Luego también Para matarlos Simplemente Pues matarlos Y como veis Pues están muertos Y todos los coches Pues se quedan quietos Porque nadie los puede controlar Y ya está Pues se van Se van a ir todos Muriendo ¿Vale? Y van a ir Y van muriendo todos Y están todos muertos Luego que más El tema del dinero ¿Vale? Podemos darnos Bolsitas de 2000 en 2000 O inyectarnos 15 millones De seguida Yo la verdad Yo la verdad es que no lo recomiendo ¿Vale? Que aquí puedes ver Tu autentificación ¿Vale? Que esto va por Tu nombre de social club Que es algo malo ¿Vale? Porque por ejemplo Jordan Que también es de pago Es un menú de pago Lo que hace es que Tú te lo descargas Y puedes usar cualquier Cuenta de social club ¿Vale? Y de esta manera Lo malo es que Lo que tienes que hacer es Si te cambias de social club Tienes que hablar con el administrador Y darle tu nuevo ID de social club ¿Vale? Así que esa parte Es un poco mala Del menú Supongo que lo irán arreglando Ya os digo Seguramente Las próximas versiones Lo que hagan será Pues añadir cositas nuevas O opciones que no tengan Otros menús Pero no sé Me ha parecido bastante llamativo Porque es un menú nuevo Funciona bien De manera indetectable Y seguramente Pues eso Lo irán actualizando Y irán metiendo cositas nuevas Y si veo que mola Y las cosas que van metiendo Y que están bien Y que no sé Que no tienen otros menús Pues seguramente suba Otro vídeo de este menú Cuando saquen Cuando saquen nuevas versiones Y eso Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes vídeos Y adiós Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de goles rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apocalipsis